Chisato demostrará lo que está rotísima, con balas de pintura como el Gocha Me imagino que van a mostrar como fueron entrenadas, porque neta están bien rotas, o sea Gente, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva reacción del canal El día de hoy continuando con Likori's Recoil, mi anime favorito de esta temporada Voy a reaccionar al capítulo número 3 Y para no hacer tan largo este video vamos a comenzar a reaccionar a este capítulo 3 de Likori's Recoil En 3, 2, 1 A ver como continúa esto Ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita Y por aquí les dejo la lista de reproducción a todas las reacciones de Likori's Recoil A ver como continúa esto ¿Qué está pasando ahí? ¿Es otra misión? ¡Ah! Están recordando Están recordando como ignoró a las órdenes Y mató a todos, a los traficantes de armas Ok, es un pequeño flashback De lo que la orilló a que la transfirieran ahí a la cafetería A Likori's Reco Está muy bueno este anime la verdad Opening, que por cierto ya reaccioné al opening y ending De este precioso anime Por aquí les dejo una tarjetita que los llevará directo a este video Para que lo vayan a ver al terminar de ver esta reacción Capítulo 3 Likori's Recoil Recordemos que Kurumi ya está haciendo equipo con ellas Wild Nuts Ahora es Kurumi Que era una loli en realidad La hacker De la DA Están tratando de ver quién es el que sale en la foto De los traficantes de armas Quieren averiguar quién rayos es A ver, ¿hora de qué? ¿Hora de qué? Hora de... Ah, ya cerraron la cafetería Ah, la fiesta de juegos de mesa Después del trabajo Oh Todos entusiasmados por eso Juegos de mesa Detective A ver, a ver, a ver, a ver Uff Para mí que Kurumi le gana a todos Takina Ah, qué veloz es Checando el dinero De la caja Dale, Takima Takina No quiere jugar Es tímida Es que es... Ya saben Esta... Esta... Es Zundere Sin duda Ah, ya solamente Su único objetivo Es volver a la DA Takina Dale, Takina Di que sí Mmm, chale Chale Ni de pedo quiere jugar Chequeo médico Y pruebas A las montañas Tiene que ir a las montañas La comandante Solo así llamamos atención Mencionando a la comandante Quiere ir a las montañas Con ella Sí salió Picó el anzuelo Picó el bait Fue bait Y cayó Cayó en el bait Ok Entonces este capítulo Lo va a tratar Del viajecito A las montañas Van a ir juntas Chisato Y... Takina No le gusta nada Takina No quiere hacer nada Jejeje Un chequeo médico A ver A ver qué pasará En el capítulo de hoy Qué aventura tendrán A ver Las van a llevar En carro Es propiedad privada Hay hasta cámaras Y todo Hay hasta cámaras Y todo En ese lugar Donde creo que le van a hacer La prueba médica A... A Chisato Este güey me recuerda A Flush Tiene el peinado De Flush Certification Ok Validando su identidad Ah ya Ella fue porque Quiere ver a la comandante Hasta dentro De dos horas Y así la podan Qué mal pedo Qué se creen Esas Todos hablan Acerca de lo que Pasó Ese día Que ignoró Las órdenes Y todo eso Ella es Ella es a la que salvó Será Será que Es a la que salvó No recuerdo bien Pero me figura Un poquito Sí Como que se parece Esta Me cae Mal Bueno No me da buena espina Olga sana Si Chisato hace el bien Hace Hace buenas obras Takina Yo no le Yo no le pego Ni nada De eso La pedrada Porque esta fue La que la La golpeó Por lo que hizo Ok Está practicando Sus tiros ¿No? Takina Está practicando Sus tiros Y pues Por lo visto Tiene muy Muy buena Puntería Así es Es lo único En lo que piensa A Chisato le vale Madres Estar en la DA Exacto Se toman Demasiada Importancia Y para Chisato Como que Estar ahí Está sobrevalorado Pienso yo Que eso Piensa ella Y sí Creo que de hecho Sí Ella piensa Que estar ahí Está sobrevalorado Como que No es la Gran cosa Ella prefiere Hacer otras Cosas Es que Chisato Chisato Got La neta Ahí está Fludge La neta Sí Hace muy bien Su trabajo Salgo a una Liada Pero Estaba Muy en peligro La chica Exactamente Asuma Su responsabilidad Evadiendo Preguntas A Chisato Le vale Madres La neta La neta Interferencias De radio Es lo del Hackeo ¿No? Fue lo del Hackeo Que no quieren Que nadie Se entere El Hackeo Que están Encubriendo Les digo Esta tipa La neta Me cae Bien mal Su sucesora O sea Ya tienen El reemplazo De Takina Su sucesora Ah Sakura Otome Será que es Con la que La reemplazaron Es el Reemplazo Es el Reemplazo La sucesora De Takina Todo Todo tergiversado Los hechos O sea Ni siquiera Pasó Así Ni siquiera Así pasaron Las cosas Otra Otra Mala Leche Otra Pinche Mala Leche Yo pensé Yo pensé Que mínimo Iba a ser Buena onda La tipa Pero En él Se está burlando Nada más Se está burlando Se merece Un madrazo De la neta De parte De ella La sucesora Chisato Chisato Gotts Esta es Ella solamente Quería hablar Con la comandante Lo único que le importaba Porque quiere Regresar A la De ahí No 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 le quiten Las esperanzas De volver Aunque Igual Ni es O sea Es que A lo mejor Con el tiempo Va a pensar Como Chisato De que estar Ahí No es La gran cosa O sea Que mal pedo Que mala leche Esas pinches Tipas Aunque vuelva Aunque vuelva La van a seguir Estando Jodiendo Esas tipas Solo se están burlando Las tipas Pinches tipas Se ve Muy buen sitio Esa fuente La neta Takina Se encuentra Muy frustrada Por lo que le pasó La Y Ajá O sea Yo me imagino Que poco a poco A ella le va a gustar O le va a agradar La idea De Pues estar en otro sitio Donde Eventualmente Estará mejor Ayudando a la gente Que pues como dice Chisato La necesita O sea Hay gente que la necesita Pero pues ella Solo piensa en volver En ese sitio Asqueroso Además El hackeo Lo del hackeo Fue un hackeo Y fueron capaz De hackearla Ok 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 Debemos seguir adelante Por ahora Hazle caso a Chisato Takina Hazle caso Uff Que buena frase Es verdad Eso Basada Estas tipas Solamente Lo único que hacen Es burlarse Oh Miniatura Miniatura Ok Se hace canon El ship Se confirma El best ship De la temporada Que bonito Que bonito La neta Es que si da ganas Porque la neta Pinches burlonas La neta Al punto acordado A la hora Bastante tranquilito Del capítulo Hasta ahora Sigue la trama De lo de los Traficantes El misterio Ella es a la que salvó Y Tiene en cuenta De que lo que hizo Lo hizo para salvarla Lo hizo para salvarla Porque probablemente Si no lo hubiera hecho Ella hubiera muerto Chisato Chisato Ok Un combate Entre compañeras A ver A ver A ver A ver Creo que esto Se va a poner interesante Esto se le llama Estrategia Esta tipa La neta No me cae tan mal Pero ya me cae bien Pinche mal A ver A ver A ver A ver Que comience El show Se va a armar Se va a armar El combate A ver A ver Que tal A ver Que tal Chisato Demostrará Que está Rotísima Uf Con balas De pintura Como el Gocha Ok Esas chicas La neta Ya quiero saber Un poquito Un poquito Más de su pasado Me imagino Que van a mostrar Cómo fueron entrenadas Porque neta Están bien rotas O sea Se ve que debieron Recibir un entrenamiento Bien cabrón Son muy habilidosas Esas tipas ¿Para dónde? ¿Para dónde? Obviamente no vas a poder Contra Chisato Ya murió dos veces Ya fue Ya mamó Nadie va a poder Contra Chisato La neta Nadie va a poder Contra Chisato No soy un rival Para ella El besto ship Es muy linda Chisato La neta Creo que todos Necesitamos una Chisato En nuestras vidas Todos necesitamos Una Chisato En nuestras vidas Sin duda Hermosas palabras A ver a ver a ver ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Got Esto es Got Sin duda Uff Buen madrazo Que le dio Loco Dos contra dos Ahora Chisato Chisato Y Takina Got Valieron madres Valieron madres Chisato Y Y Takina Demostrando Las habilidosas Que son Ante todas Ante todas Las licorys De la DA Yo creo que son Dignas de admiración La verdad Son Dignas de admiración Creo que después De esto Ya nadie Se va a seguir Burlando ¿No? Pero Pero Ella no quiere Estar ahí Virga Es que Chisato No mamen O más bien Eso dice Porque no Quiere obedecer Tus órdenes Ni quiere estar ahí Ella está Donde quiere estar Eso es lo más Importante Y lo principal De Chisato Que nadie La está Manipulando Es Es libre Está donde Quiere estar Fue un golpe Que le devolvió Ah wow Que no es Después de todo Chisato Y Takina No son Tan diferentes Ambas Hacen lo que Quieren Prácticamente Solo que Takina Quiere estar Ahí De huevo Pero pues Creo que Puede encontrar Algo mejor De hecho Chisato Esquiva balas O sea Saca el Último instinto Es Una Prodigio Sin duda Alguna Es una Prodigio Ya va a tener Atakina Hasta yo me la creí Que mal pedo Que mal pedo Hasta yo me la creí No lo puedo creer Que mal pedo Espero un día La pueda ver Y hablar con ella Pinche anime precioso Loco Y pinche ending Que hermoso La neta A ver A ver A ver Ok Los juegos Yo creo que ahora Si se va a unir Se va a unir Takina Se va a unir Takina Por fin Oh Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Se ha confirmado El best ship Gente Esta fue mi reacción Al capítulo Número 3 De Lickory Recoil Empezó Un poquito Tranquilito Seguimos con la trama De los traficantes De armas Etcétera Y también con los problemas Shisato y a Takina La neta es que se ven bien lindas juntas Y gente Ya veremos que seguirá pasando Hasta la otra semana Se me va a hacer eterno esto Porque de verdad que es Es mi anime favorito de esta temporada De momento Y pues tocará esperar Así de gente Ya saben que si les gustó Mi video reacción Me ayudaron muchísimo Dejando like en el video Suscribiéndose al canal Y también me gustaría saber Qué opinan ustedes En la caja de comentarios Hasta aquí el video de hoy Yo me despido Nos vemos en el próximo Video Chau Chau